Para que lo goce entonces el amigo Nenín Quintero Allá en San José de las Tablas Y lo vamos con Mosaico del Tigre En un pueblecito del interior que yo visité Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré Le miré a los ojos y le dije amor serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Le miré a los ojos y le dije amor serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí En un pueblecito del interior que yo visité Conocí a una joven y enseguida de ella yo me enamoré Ahí le miré a los ojos y le dije amor serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Ahí le miré a los ojos y le dije amor serás para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Yo me doy a los ojos y le dije amor serás para mí Si tú llegarás a quererme así como te quiero yo Seguro que este amor no muere y seríamos felices los dos Tú tienes unos ojos lindos, eso es lo que me gusta a mí Pero mirar tu cuerpecito, ay yo me enamoro de ti Si tú llegarás a quererme así como te quiero yo Seguro que este amor no muere y seríamos felices los dos ¡Ey! Uu, 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 yuして ¡Ganme! En mi corazón, quisiera mirarme en ella Para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos, es lo que me gusta a mí Pero a mirar tu tuvecito, ay yo me enamoré de ti ¡Aguien! 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 Sabes, es un secreto, no hay sospechas de nuestro amor Tú me esperas, ay cuando llego, no existe el mundo Somos tú y yo, en tu mirada Yo siento unirme, con el fuego de la pasión Cuando me hablas, ay cuando ríes Me robas todo, el corazón Nadie sabe, es un secreto, no hay sospechas de nuestro amor Tú me esperas, ay cuando llego, no existe el mundo Somos tú y yo, en tu mirada Yo siento unirme, con el fuego de la pasión Cuando me hablas, y cuando ríes Me robas todo, el corazón Somos tú y yo, un gran secreto Tan puro y tierno, lleno de amor Para los dos Tienes temor, como evitarlo Pues no podemos, con el calor De amor prohibido Somos tú y yo, un gran secreto Tan puro y tierno, lleno de amor Para los dos Tienes temor, como evitarlo Pues no podemos, con el calor De amor prohibido De amor prohibido Tienes temor, lleno de amor Tienes temor, lleno de amor Tienes temor, lleno de amor El llancarlo, lleno de amor El llancarlo está tocando Y la gente está bailando El jangarro está tocando y la gente está bailando El jangarro está tocando y la gente está bailando El jangarro está tocando y la gente está bailando Ay hombre, ay ay gala, ay hombre, yo te quiero Ay hombre, ay ay gala, ay hombre, yo te quiero Puro sentimiento en ese acordeón, puro sentimiento, pura maestría Porque cuando las cosas se hacen con amor, viene la bendición de Dios Y ahí está la diferencia, con producciones Mancilla, 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 mancilla Y el arranque, y el arranque, y el arranque, y el arranque Y por ritmo en serio, y por ritmo en serio Y por ritmo en serio, y por ritmo en serio Díganlo con vestido, díganlo, díganlo, díganlo Díganlo, 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 díganlo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Escucha, abajo esto Y lo bajan y lo mejor Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevo de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Y que yo tenía una pava echada con un huevito de enquejo Así es, así es Ahí es que, ahí es que Vaya a maner el estilo